¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Chimera Squad. Espero que os haya gustado el tutorial. A mí la verdad que me ha flipado, me ha dejado con ganas de más y voy a ir a piñón con este juego. Voy a ir a muerte. El día de avanzar automáticamente si envías las puertas de unidad... Vale, vamos a avanzar porque aparte no tenemos más habilidades. Por lo tanto, hay que avanzar si o si. Hemos prestado toda la nuestra comisaría, la comisaría Malov. Agradecimiento por nuestro reparto. Ok. Vuestro trabajo con la comisaría 31 nos ha abierto varias puertas. Esto es lo que sabemos. Mataron a la alcaldesa con una bomba de plasma. Los insurgentes no tenían acceso a este tipo de materiales. ¿Entonces han contado con ayuda externa? Es lo más probable. En Ciudad 31 hay tres grupos que disponen de ese tipo de artillería. Vale. Hay una facción para que sea el objetivo de la investigación. No podrás cambiar la facción objetivo hasta que no se resuelva. Vale. Desean cubrir futuros integrados sin importar lo que quieran. Poco a poco han conseguido hacerse con un tipo de armamento que de recuperación debe recuperar. Que digan los clandestinos para híbridos. Muy bien de realidad. Pues no soy yo si el del medio. Poco a poco han conseguido hacerse con un tipo de armamento que de recuperación debe recuperar. Pues vamos a... vamos a poner... vamos a poner los fénix gris. El fénix gris es un grupo de saqueadores, en su mayoría mutones, que opera en la ciudad. En las últimas fechas se han hecho con armamento sumamente restringido. Eso nos ha alertado. Puede que sea. Sí. Directora, pero se trata de criminales locales. ¿No es jurisdicción de la comisaría 31? Así es. La agencia de recuperación da respaldo a la policía local. Pero también es responsabilidad nuestra recuperar material peligroso. De todos aquellos que abogen por arruinar el bienestar y resulta que están metidos hasta el cuello. ¿Qué será lo siguiente? Centraos en un único grupo. Investigad, desmantelad sus operaciones y acabad con ellos. Mientras tanto, buscaremos cualquier relación con la muerte de la alcaldesa. Sea como sea, hay una organización peligrosa en las calles. Exactamente. La ciudad clama justicia por la alcaldesa Nightingale. Esta es nuestra forma de ayudarlo. Vale, parece que vamos a tener que limpiar los tres grupos que hemos visto antes. ¿Vale? La investigación tiene tres fases. Trabajo previo. Desde esta primera misión, investiga las facciones y sus métodos. Operaciones, misiones ocultas que es necesario revelar y completar para afrontar los planes principales. Desmantelado, detenga el ataque. Vale, hay tres tipos. Hay que hacer algo ahora mismo aquí. Dada de la investigación. Debemos conocer más datos sobre Fénix. Vale, perfecto. Voy para atrás, imagino, ¿no? Vale. Vamos a ir viendo qué tal el interfaz. Ahora mismo no tengo. Vale, misión de investigación Fénix. Vamos a ver el ensamblaje. Que permita acceder. Vale, pues vamos a ir viendo los diferentes patrones. Patrones. Enerio es uno de los tres recursos que requiere recuperación. Se gasta para completar proyectos de ensamblaje. Vale. Vamos a ver. Selecciona y inicia un proyecto de ensamblaje. Vale, el único que podemos hacer es personal androide. Ok. ¿Esto qué es? Acaba en dos. ¿En dos qué? ¿Dos días? Vale. Vamos a ver todo lo que tenemos por aquí. El arsenal es todo donde gestiona tu agente, equipamiento, habilidad de la gente, desbloquear nuevas habilidades, biografía de la gente, tinta de armadura, cambiamos los colores. La directora ha convencido al consejo de que no tenemos suficiente personal para ser efectivos. Esto significa que podemos traer más agentes a Ciudad 31. El escuadrón no estará completo todavía, pero algo es algo. Desbloqueo a un nuevo agente. Uf, no lo sé, ¿eh? Me mola este, que tiene bastante movilidad. Y además esquiva. Venga. Vale, le podemos cambiar las almas. Podemos cambiar el tipo de blindaje. Vale, perfecto. Podemos cambiar un cinta de armadura, que esto ahora mismo nos da un poco igual. Y en habilidades de la gente vamos a ver, que aquí sí podemos mejorar. Los agentes tienen experiencia en las misiones, lo que conlleva conseguir ascenso. Cada nuevo rango proporciona un aumento de atributos y algunos desbloquean nuevas habilidades y nuevos programas de entrenamiento. En algunos niveles podrás elegir entre otras habilidades y tendrás descartos. Vale. Vale, pues ahora mismo, vamos a ver. No, ahora mismo no hay nada. Ok. Nuestra oficina temporal tiene todo lo básico. Armas, comunicaciones y munición. Vale. Todo lo demás lo solicitamos en suministros. Mientras esté en el presupuesto del escuadrón, claro. Los créditos son los de recurso, que requiere recuperación. Se gastan los suministros. Ah, y podemos conseguir un buen precio en androides de combate. Sí, ya sé que todos los odiáis. Vamos a ver, podemos intercambiarlo, ¿no? A ver, compañero. Vamos a intentar avanzar. Sí, vamos a intentar avanzar ya. Y vamos a ver qué tal se nos da. Let's go. Las siguientes actividades del cuartel general están desatendidas. Las siguientes actividades, hay uno, más agentes inactivos. ¿Seguro que quieres continuar sin completar esta actividad? ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Las siguientes actividades del cuartel general están desatendidas. Hay uno o más agentes inactivos. ¿Seguro que quieres continuar sin completar esta actividad? Según dicen, una fuerza enemiga tiene acceso a un dispositivo peligroso. Pero su destrucción causará múltiples daños. Visto lo visto, apostaremos por la sutileza. Llegad hasta el dispositivo y siguiendo... Vale. Vamos al lío. Podemos comprar todos los personajes que queramos. Hace poco, el Fénix Gris se enfrentó a unos asaltantes desconocidos en este lugar. Cuando el tiroteo cesó, el Fénix Gris clausuró la manzana entera. Percibo desesperación y miedo. ¿Por nosotros? No. Nosotros no les preocupamos. Vale. Perdón. Podemos comprar todos los personajes que queramos. Simplemente que cada misión lleva consigo un número de personajes. Vale. ¿Quién puede entrar primero? Este que tiene más movilidad. Luego este que me mola mucho. Y luego estos dos. Me da igual el orden. Para adentro. Vale. Vamos a ir viendo. 94, 71, 69 y 69. Vale. Perfecto. Vamos primero por este. Y ahora vamos a ir viendo... 69% tío. Todo el 69. Pues para el 69% más riesgo a este que lo dejo a uno. 72, 72 y 66. Bueno, pues voy a arriesgarme de nuevo con este a ver si lo matamos. Ok. Una vez por misión puedes desplazar a un agente en la línea temporal para que intervenga en el turno siguiente. Una habilidad. Esta habilidad es compartida por todo el escuadrón. Vale. Preparativo de alguna modificación defensiva y adelanta el siguiente turno a la gente de la línea. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Ese es este. Vale. Pues me gustaría... Debería de matar a aquel realmente. De hecho me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Ah, pero si... Si paso la longitud... Si pasamos la longitud... Si pasamos la longitud... Vale. Aquí es el primer tramo de ataque, el azul. Y el segundo tramo es este, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vamos a... Vamos a dejarnos de rollo. Vamos a... Vamos a disparar. Y ahora ya nos centramos en el otro, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a ver si le damos... Perfecto. Detecto una intensa fuente de Elerio cerca de vuestra posición. No puedo precisar el lugar. Aquí detrás hay un local de ramen. Igual el Elerio es su ingrediente secreto. Venga, pues entramos de nuevo. A ver. ¿Quién tiene...? Ah, ninguno tiene bomba, tío. What the fuck. Qué putada. No podemos entonces entrar. Vale. Vale, hay que entrar por la puerta principal. Porque el muro... Deberíamos de tener bomba. Vale. Perfecto. No hay problema. Ya sabemos que hay que comprar bomba y demás. No hay problema. Vale. A ver si le cogemos por sorpresa. Vamos a intentar matarlo. Nos vamos a ir a por este. No, 47%. ¿Qué va? Venga, este. 83%. Me da miedo, ¿eh? El gordote que hay ahí en la ventana me da mucho miedo. Lo sorprenderé. Lo sorprenderé. Vamos a ver. Vale, sería este. A ver si sí quedarme en plan guardia. No sé. Ah, mira que había un hippie ahí también. Vale, perfecto. Pues uno menos. Qué grande, tío. Qué grande el guardia. Demolición sobre eso. Uff. Vale, ahora vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos en el otro. Locura de combate. Ataca. Y con la mente provocando una furia. Haciendo que ataque a un objetivo cercano. Vamos a atacar. Solo podemos atacar a ese. El 50%. Vamos a probar. Vaya. No, es complicado. Está escondido, ¿eh? Es complicado porque está escondido. Es complicado porque está escondido. Vamos a... Vale, crítico. Perfecto. Ahora tenemos dos rondas de margen para reventar a ese. Vamos a intentar el 57%, pero no hay muchas más opciones. Y nos acercamos y ya está. Y lo dejamos arrestado. Lástima que no te resistieras. Vale. Vaya. Detecto un enorme núcleo de Elerio en la siguiente sala. Pierde estabilidad rápidamente. Asegurad y contened el núcleo antes de que acabe con toda la manzana. Ojo al disparar. No quiero a nadie de vuelta en una bolsa. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Vale. Habría que entrar por la principal. Daño de agente probable. Retaguardia. Vale. Es que hace falta bomba y no tenemos bomba, tío. Venga. Entramos como siempre. Primero... Vale. Vamos a reventar aquí. Bueno, 81%, 74% y 59%. Venga, va. Voy a terminar con este, con el agresivo. 74% y 56%. Vamos al 74%. Y vamos a rezar para intentar matarlo también. Perfecto. Solo queda uno, ¿no? Nos quedan dos. Quedan dos y hay uno ahí, por sorpresa, adentro. Hay que... Vamos a ver. Cortar la energía será aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Mirad cómo me muevo. Vale. Vamos a interactuar. Me he arriesgado demasiado, ¿eh? Me he arriesgado demasiado, tío. Vale. Yo creo que este lo podemos reventar a ver si nos falla. Me queda uno de vida, tío. Vale, se está jodido, ¿eh? Estamos jodidos ahí metidos, ¿eh? Misión fracasada, ¿por qué, tío? El fracaso es... Es... El cumplimiento del objeto de la misión intolerante. El contrato, el agente, recuperación. No sé por qué. Porque se ha cargado el... Se ha cargado el chisme, ¿no? El... El avión ese raro, ¿no? Parece que primero tendremos que hacer limpieza. Vale, sí, sí, sí. Parece que primero... Parece que primero hay que hacer limpieza. Y ya luego ir a por el... A por el aparato, ¿vale? Así que... No vamos a precipitarnos. Yo intentaba apagarlo. Y luego... Y una vez que estuviera apagado... Pues ya liquidará todo. Por... Por el tema del peligro. Pero... Pero viendo que ellos mismos pueden destruirlo... No falles, tío. No falles, tío. No falles, loco. Vamos a ver si este nos falla... Y nos quitamos uno del medio. Perfecto. Vale. Tenemos que interactuar con eso, ¿vale? Con el eledio. Pero... Puede explotar. Así que... No es preocupante ahora. Vamos primero a atacar a este. Vamos a limpiar esta primera sala. Pero ya vamos a utilizar estupor... También. Vale. Si viene para acá no hay problemas. Estupendo. Lo has buscado. El problema viene cuando entremos ahora, ¿vale? Aquí parece que no hay nada más. Voy a tirar aquí. Voy corriendo. Vamos a reventar este. Vamos a ir por la línea de tiempo. La línea temporal es lo principal. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, tío. Vamos a... Vamos a... A jugar despacio. Vale, ahora viene el momento. Vamos a interaccionar. Y ahora tenemos que reventar a este como sea, ¿vale? No dejéis que se os acerque. Vamos a ver. No sé realmente si podemos disparar o no. Eso es lo que no entiendo, tío. Eso es lo que no entiendo, tío. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentar disparar en ese diagonal. El problema es que él no dispare. No, yo creo que lo tenemos hecho ya. Vale, pues la hemos... La hemos cagado ahí al principio, ¿vale? La hemos cagado al principio porque no sabíamos que ahí los dos bombas que había ahí del fondo podían explotar y podían reventar todo el T-Club. Pero bueno, hemos hecho ya la primera misión. Vale, nos dan 35 créditos. Los alienígenas, me da igual, ya saben a dónde va la película. El Fénix Cris anda detrás de grandes cantidades de Elerio. ¿Para qué necesita semejante potencia? El acceso al Elerio les permitiría refinar un explosivo lo bastante potente como para matar a la alcaldesa Nightingale. El Fénix Cris tiene los medios. Averiguad si tenían un motivo. Ok, vale. Pues seguimos con la misión en curso. Visita la zona de operaciones especiales para las nuevas operaciones disponibles. Pueden mejorar la... Ciertas operaciones proporcionan recursos útiles para el escuadrón. No perdáis la oportunidad. No sé esto qué significa. Vale, se queda ahí trabajando. Vale, puede trabajar de manera... De manera secundaria. Me parece guay. Me parece guay esto que han metido de... De tipos de habilidades y tal. En plan trabajando... Trabajando... Pues ahí estando en pasivo. Trabajando de manera pasiva. Tipos de misión. Investigación. Aparecen morados. Ya sean para trabajo. Previo. Operación o mantenación. Secundarias. Aparecen en amarillo. Son opciones. Pero ofrecen varias recompensas. Emergencia. Aparecen en rojo. Indica en el distrito con problemas de agitación. Parece que el Fénix Gris está relacionado con la reciente oleada de abducciones alienígenas en Ciudad 31. Descubrid para qué quiere el Fénix Gris a esos alienígenas. Debemos rescatarlos. Objetivo de desgracia oculto. Cinco días. Localización de los registros. Venga, pues vamos a seguir con otra misión principal, ¿vale? Es posible que las fuerzas enemigas intenten sabotear la síndrome. Vamos a ver qué tal se nos da la segunda misión. El Fénix Gris se ha instalado en este almacén. Buscad cualquier indicio del motivo. Deberíamos haber comprado bombas. Mira, tenemos tarjetas. Pues vamos a entrar todo por aquí. La última unidad que atraviesa acertará a disparar. Bueno, la última y la primera. Perfecto. Entrad, entrad, entrad. Ábrete, sésamo. Vale, esta va a hacer daño seguro. Cien por cien. Así que vamos a ver a quién podemos matar. Bueno, como son legendarios y este es agresivo... Voy a atacar a este de arriba. Pero hacemos un poco daño, tío. Hacemos muy poco daño. Vamos a probar al matar ya a los de arriba. Ah, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Bueno, hay que intentar matar a los de arriba ya, ¿eh? Vale, perfecto. Y ahora sí atacamos a este. Vale, todo ya está ubicado defensivamente. Se acercan repuertos del Fénix Gris. Proteged la información. Que no os flanqueen. Vamos a ver. Arriba. Hay un hippie solo, ¿no? Vale. Este me parece bien dejarlo ahí. ¿Quién va ahora? Va a este. ¿Y si nos centramos en este, por ejemplo? O este está uno también. No lo sé. Vamos a intentar disparar. Podríamos disparar a este. Vale, nos quitamos del medio... Este, el primero nos iba a atacar sí o sí porque no lo íbamos a poder matar. Pero nos quitamos el ataque del segundo. Vale, puede romper defensas. Ok. A uno realmente. Es que está a uno, tío. Ah, bueno. El otro es arriba. Lo mismo de aquí lo podemos dar. 51%, tío. Vamos a... Vamos a dejarlo. Creo yo. ¿Esto qué hace? Tirón con la lengua. Tengo que sacar la lengua para agarrar la lengua y situar la distancia cuerpo a cuerpo. Vamos a usar con el enemigo aliado. Ah, con una unidad aliada. Perfecto. Vale, vale, vale. Estupendo. Voy a arriesgarme con el de arriba. Estupendo. Ganamos ahí un pequeño turno. Lo vamos a ponernos aquí. Vamos a mostrarnos. Y aquí vamos a hacer igual. Nos movemos... En movimiento. Supongo que está bien. A ver, subyugación podemos hacerle, sí. He sometido al objetivo. Perfecto. El esfuerzo es inminente por varias puertas. Es decir, tenemos que poner posiciones. Vamos a ponerme ahí primero. Este quizás me quedo aquí. Vamos a poner guardia. Bueno, para allá no, tío. La hemos cagado. La hemos cagado. Vale, perfecto. La he cagado yo. La he hecho mal. La he hecho mal yo utilizando la guardia. Era la primera vez que utilizábamos guardia y lo hemos hecho fatal. Vamos aquí atrás. ¿Esto qué es? Dispersión. Dispara con una escopeta, con un corte de alcance, o con un de daño. ¿Dónde he murido? Vamos a matar a este, ¿no? Perfecto. Yo realmente me pondría aquí. Y haría guardia. Aquí yo me quedo igual, pero ya directamente voy a disparar. Ah, que le puedo hacer daño a la... Le puedo hacer daño a la... Vale, vale. Ahora lo pillo. Ahora lo pillo, tío. Vaya mierda. Vaya mierda, chavales. Vaya tela, tío. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer, tío. No sé... No realmente voy a utilizar. Vale, hay que ir a fuego, eh. Hay que ir utilizando los turnos adecuados para que nos ataquen. Tengo poca munición. Yo me pondría... No sé qué hacer, tío. Vamos a arriesgarnos, venga va. Vamos a ver. A ver qué hacemos, tío. Deberíamos de ir a fuego, tío. Vamos a ver si lo reventamos. He quedado con una, tío, de vida. No, loco, no. Prefiero que me ataquen a mí. Prefiero que me ataquen a mí a que ataquen la... La carga y la caja. Vamos a ver. Vale, queda una oleada restante. Yo me voy a acercar ya con este. Vamos a intentar aturdirlo, a este. Me gusta este por lo mismo, porque puede aturdir. Y ahora tenemos pues varios turnos para poder atacar. Vale, perfecto. Tiene que estar aturdido. Vale, ya es la última oleada. Vale, ahí lo ideal sería... Cubridme mientras recargo. Lo ideal sería ponerme aquí a piñón. No lo sé realmente. Y me puede salir bien la cosa o no. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Ay, no. No puede ser, tío. Hay que recargar, ¿no? Vale, tío. Ahora lo pillo. Este es el que puede salvaguardar. No sé si este y alguien más. Voy a ponerme aquí. Voy a ver si puedo... ¿Puedo curar a mí misma, no? Vale. Hay que empezar a dar caña, ¿eh? Hay que empezar a dar caña ya. Solo uno, tío, al lado. Voy a intentar dar otro, tío. Tengo a los dos aturdidos, pero tengo que atacar, tío. Hay que atacar. Vamos a ver si he terminado con él. Vale, perfecto. Y estará aturdido. Espero que no ataque. Y si no ataca... Voy a intentar reventar con perdigones. ¿Pero me dan a mí? No, para ya sí, está bien. ¡Hostia, chaval! Hemos reventado todo ahí. Hemos reventado todo. Lo hemos reventado todo ahí, tío. Vale. Recompensa. Más dos días para revelar la operación. Vale. La de la ciudad. La agitación en el patio de maniobra ha aumentado hasta 2. La agitación en la franja ha aumentado hasta 2. Vale. Asamblaje completo. Personal de androides. Vamos a ver los asamblajes. A ver si tuviéramos algún tipo de asamblaje. Hoy el consejo ha elegido al concejal Paraza como teniente de alcalde hasta las próximas elecciones. El concejal Borzu ha expresado su desacuerdo tras la cesión. Siempre ha sido contrario a la mayoría de políticas de la alcaldesa Nightingale. Un nuevo título no cambiará eso. El teniente de alcalde ha respondido. Son tiempos difíciles para todos. Mi objetivo es mantener la normalidad hasta que elijamos a un nuevo alcalde. Ni más ni menos. Informaremos de nuevos avances. Celio Das informando para el canal 37. Cuando no estéis en una misión debéis mantener vuestras habilidades físicas y mentales. Y eso se hace en las actividades. Vale, tenemos entrenamiento de manera pasiva efectivamente. Allí también podéis acostumbraros a cualquier herida que recibáis en el campo de batalla. Así que no descuidéis esas heridas o acabaréis pagándolo más pronto que tarde. Vale, laboratorio de entrenamiento. El entrenamiento es una tarea de un agente en solitario. Como las operaciones especiales, cada agente tiene su propia lista de programas de entrenamiento disponibles. Incluyen curar, cicatrizar, mejorar los tributos, adquirir nuevas habilidades. Perfecto. Vale, ahora mismo lo ideal sería que yo pudiera rescatar a alguno. ¿Esto qué es? ¿Que tienen un rango? ¿Que han subido un rango? Vamos a ver. Estoy seguro de que ya os habréis familiarizado con el arsenal. Cada uno tenéis una taquilla. Aquí también anunciamos los ascensos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? No hacía falta. Enhorabuena. Tendría que haber traído una tarta. Perfecto. Ascendemos, entonces ya tenemos habilidades. El ascenso del rango. La gente suplente ha desbloqueado. Bienvenida a la tóxica. Torque escupa una ráfaga de veneno contra un enemigo. El objeto permitirá envenenado durante dos turnos. Ok. Está ya equipada, ¿no? Como tal, ¿no? Me imagino que sí. Perfecto. Vamos a ver el siguiente. El ascenso del rango suplente. Golpe alfa. Disparo una escopeta durante la entrada. Vamos a ver. Cura, dos puntos de salvo de todas las edades. Dan su punto de entrada. Oh, qué bueno esto, tío. Gracias, sonado. Levanta a un enemigo por los aires y elimina sus bonificaciones de cobertura durante la entrada. Oh, qué buena, joder. Buenísima, tío. Novedad. Androide, comprar. El androide lo he comprado ya, ¿no? Vamos a ver dónde están. Vale, tengo varios androides. Puedo mejorarle cosas que no quiero. Esto podríamos ponerle aquí misiones, ¿verdad? No. No, esta androide no me deja. No me deja, tío. ¿Por qué? No. Solo serían las principales. Solo serían las principales. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, habría ya que entrar en la siguiente misión. Así que, bueno. Vamos a dejarla por aquí. Pues esta sería, digamos, la próxima. ¿Vale? Así que vamos a dejarla por aquí, gente. Espero que os esté gustando el jueguecillo. Le voy a dar, ya os digo, le voy a dar mucha caña porque quiero que esté terminado antes del 28. Que el 28 también se vienen muchas cositas. Y el lunes tenemos una noticia que ya os la iré diciendo por aquí en un próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.